y muy buenas a todos a peñeros bienvenidos al canal de romeo de la rosa bienvenidos a vuestro canal bienvenido al canal de marva el último material en c3 en el día que me habéis pedido hasta la sociedad una guía genérica de los isos vale voy a matizar voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda vale un poco en plan pues para que os podáis ir apañando y tal no existe una guía genérica en base a que cada personaje tiene sus atributos y como tiene sus atributos pues básicamente no podemos generalizar así que vamos a intentarlo vale para que vayáis enfocando un poco los personajes es decir ni de lejos esto sustituye una guía individual por la sencilla razón de que hay personajes que tienen sus excepciones o cada personaje pues tiene alguna variante que no te hace poder generalizar el tema de la equipación de isos pero bueno vamos a empezar bueno los isos ascoería sabéis son isos de que tienen dos colores pero vamos a tratar a los isos por su color es decir por ejemplo rojos y verdes suelen ser de tanques porque suele ser vida y resistencia o regeneración y tal los isos blancos por lo general suelen ser o de farmeo vale o para conseguir así cositas en concreto pues por ejemplo duración de atornillamiento tiene un poco de mejoras pero por lo general están basadas más en vez conseguir isos conseguir el dinerito bueno veis capacitado son digamos unos isos un poco más genéricos pero ni de lejos los blancos estos por eso son para el farmeo para conseguir más isos para conseguir más monedas tiene a la vez tiene un beneficio por ejemplo este pero sinceramente tampoco es que sea un gran beneficio pero bueno es iso de farmeo y mucha gran gran parte de los isos azules también son isos de farmeo de experiencia aunque también son bastante de conseguir energía puntos de energía o energía máxima etcétera vale pasamos a los isos perdón pasamos y los amarillos los amarillos suelen ser para resistir vale eso no es bueno básicamente no de resistencia tienen la inmunidad te dan resistencia te bajan el daño etcétera personajes tanques vale la verdad es que los verdes que son de durabilidad los amarillos que son de resistencia y los rojos que suelen ser de salud son isos enfocados más a un personaje que lo quieras que hacer en plan tanque vale lo que pasa que claro a un tanque no lo puede meter puro resistencia porque si no no lo aprovechas como debes aprovecharlo tienes que hacer que sea el blanco de objetivos que si no me equivoco en el blanco había uno que te hacía no en el verde eso necesita ser objetivo necesitas que te ayude con las reanimaciones o que sea más duro a la hora de recibir daño y que se tambale etcétera vale por eso esos isos amarillos son más dedicados a tanque obvio vale que también le podemos enchufar esto a un personaje que sea apoyo a un personaje que sea dps o sea que sea de daño o etcétera vale pero ojo sabes porque si tú le quitas daño pues oye se resiente isos naranjas sobre todo estos son para los personajes que usan mucho casteo mucha magia vale que lo quieras espamear y para personajes elementaristas cuáles son los personajes elementaristas pues obviamente son los personajes que tienen elemento o que tienen afinidad al elemento es decir bueno ves daño daño la barra de desequilibrio daño la barra de desequilibrio a ver si me sale ahora alguno madre mía no tengo ni chimes de barra de desequilibrio sabes ves añade el atributo de descarga si tú tienes afinidad vale hacia un elemento de tu personaje por ejemplo en este caso de spool tiene afinidad a hielo vale y le puse este iso para que nosotros tengamos la posibilidad de que un personaje que no sea de apoyo utilizarlo de apoyo vale es decir pues este ahora mismo al meterle atributo hielo lo siguiente que le podríamos poner es algo que facilita la congelación vale si es que no lo tiene propio como es este caso pero os digo esto suele ser las naranjas para personajes de castigo o personajes elementaristas es crítico desde le viene muy bien a un ojo de alcohol por ejemplo vale pero sobre todo es este elementaristas apoyo vale un poquito así y también bueno a ver le metemos crítico pero ves la mayoría de los críticos es con poderes hay pocos con críticos ves con ataques de tal vale pues son pero para personajes elementaristas vale pasamos a los isos rojos son isos de tanqueo son isos de salud y esos que o te regeneran la salud o que te dan más orbes de salud lo que te dan más salud o que te dan más salud máxima etcétera vale básicamente pues es lo que se define ves recupera salud recupera salud recupera salud recupera salud recupera salud para el libro de grupe críticos tal con salud ves con 80 por ciento de salud esto va hacia los tanques vale donde podemos mantener esas variables de 80 por ciento 7,4 por ciento etcétera vale o sea 7,4 no por lo general sólo 80 no es correcto 80 vale son personajes para esto o sea son isos para personajes tanques porque ya os digo mucho banco de referente de salud vale sí que a lo mejor le podéis poner alguno de estos algún personaje donde le control es un poco más la salud y podáis llevar a esos umbrales del 80 por ciento vale vamos a ver 80 o más vale lo que pasa que veis como ya te pide te hace la implicación de que sea 80 por ciento de vida o más ya tienes que ser un personaje que tenga mucha vida para que ese porcentaje sea más alto vale por lo tanto estos isos suelen ser ya os digo isos de tanqueo de probabilidad obtener orbes es que lo que os he dicho pv máximos recuperación de un daño infligido esto es la verdad es que me gustan los de que te recuperan el daño por crítico porque tú a la vez te puedes poner un personaje que pegue muchos críticos y que sea básicamente hacerlo tanque por eso os digo que la guía es muy genérica y tiene sus excepciones vale isos azules isos de energía y isos de experiencia vale como veis recuperación de p recuperación de p recuperación de x vale y bueno experiencia sostenida esto es una mierda por cierto porque os fijáis experiencia sostenida tal pero espíritu y es azul tío por lo tanto si tú me estás bajando el daño de por magia no me convences compañero ves recuperación de p obtener eso bueno cada uno tiene cada iso cada color suele tener isos de estos tipos vale para conseguir del mismo tipo que llevas equipado estos isos azules es cuando un personaje lo utilizas en plan spammer que quieres utilizar un montón de veces las habilidades y necesitas energía necesitas recuperar energía fácil o necesitas recuperar el ataque extremo fácil para eso tenemos estos isos azules personajes que le vendrían bien un doctor strange y a venom si lo quieres llevar a daño necesitas tener bastante 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 energía vale personajes de ese tipo que vas a estar casteando todo el rato un fénix bueno fénix no te hace falta porque fénix se regenera ves es que por eso os digo que las las guías individuales nunca podrán ser menos que esto esto es una guía genérica y por eso recomiendo que veáis las guías individuales de cada de cada personaje vale porque es que si no os digo aquí algo genérico pero lo digo en plan más o menos como es pero que cada personaje por ejemplo a un magneto si le pones energía y un magneto es más para castear porque yo creo que puedes utilizar más el ataque fuerte más que para castear pero es que en cambio doctor extraño sí que le tienes que poner un poco más de energía vale veis si son dos personajes que son básicamente muy parecidos en lo que respecta a tratándolos como personajes de daño pero bueno no quiero liarme compañeros pasamos los siguientes y son los isos verdes los isos de resistencia de durabilidad vale que veis según el número de supervivencia tal y aumenta muchísimo la resistencia daño sufrido esto es sobre todo basado en esto vale de convertirse en el blanco ya sabía yo que estaba en verde vale otro más para tanqueo la verdad es que hay bastantes enfocados a tanqueo pero daos cuenta que los tenemos que ir mezclando o sea tú no puedes hacer un personaje ultra puro defensa porque sí vale muy bien tendrás toda la defensa del mundo pero es que tienes que pegar también de vez en cuando vale por lo tanto esto también de convertirse en el blanco viene muy bien porque te quitan un poco el daño de los demás ves te reduce el daño de ciertos atributos vale etcétera y creo que nos queda el morado claro golpe crítico hizo de daño puro y duro porque esto es crítico y daño infligido ves lo cual pues no jodan con un lobezno un black panther un morbius todo este tipo de personajes pues que le quiere incluso si alguno lo quieres utilizar en plan a brut y lo quieres utilizar a daño pues le viene muy bien el daño este tipo de daño sobre todo vale porque le vas a aumentar mucho el daño lo que pasa es que es eso esto está enfocado a críticos a daño mayor aumentar el daño es un pero no es un nice o muy dps me habéis esta es muy buena para tanques vale os lo recomiendo para personajes de corto alcance es decir corto alcance un lobezno un black panther un morbius un ahora mismo no me sale otro pero bueno uno de estos el combo el combo pequeño el cómodo de puñetazos débiles que es el de la y a saco vale te haría de la posibilidad de estunear al enemigo ojo compañeros compañeros pepino pepina para esos personajes cuerpo a cuerpo y creo que los morados ya son los últimos efectivamente no nos queda ninguno bueno los 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 me saldrá los arco iris pues eso son híbridos de los dos o sea son dos colores que dependiendo pues los colores que te salgan lo ponemos a un personaje o otro pero bueno básicamente creo que es lo que me habíais pedido una guía un poco genérica siento que sea tan genérica pero es que ya os digo esto requiere sus guías individuales por lo tanto por ejemplo aquí le tendré me saldrá aquí está por ejemplo pues le valdría también aparte de que a los elementaristas personas personas son isos de control porque también te añaden es que sabes lo encuentro una parte que te da da daño por atributos vale no me saldrá no lo encontraré no lo encontraré no lo encontraré pues no lo encontraré vale ves daño enemigos estando inmovilizado vale por lo tanto positivos los inmovilizas pues vas a hacerle más daño pero aparte te da la opción de que puedas estunear más fácil si es que lo encuentro compañeros el atributo dónde está vaya hombre a ver si lo quiero enseñar os lo y ahora no lo encuentro donde era vale pues hay unos isos que son puros de me quiere salir de elementarista vale que lo que te hace es que te reduce el número de ataques para que haga efecto una un atributo vale que quiere decir esto porque nosotros tenemos que utilizar menos ataques para por ejemplo congelar para congelar por ejemplo inmovilizar o para con ejemplo quemar con el con fuego vale que me parecía que estaba en naranja pero bueno lo podré os lo pondré o en la barra de comentarios en el primer o sea en la descripción en la primera barra de comentarios vale compañeros espero que os haya sido útil vale ya os digo no es una guía ultradefinitiva porque básicamente ya os digo se necesita la guía de cada personaje no todos los personajes los podemos tratar exactamente exactamente iguales y que le podemos desenfocar el mismo rol pero no por ejemplo la misma equipación vale así que espero que os haya gustado si es así no deis en darle de arriba y me sacáis una sonrisa suscribiros si no está suscritos compartir este vídeo si tenéis un amigo muy muy guay y nos vemos el siguiente a corpenor